Este día es filosofías antiguas de la libertad, pues la dinámica es como lo veníamos planteando desde la sesión anterior, es decir, un compañero o compañera hace una breve introducción y después viene una sesión de preguntas, respuestas o comentarios. Entonces, en mayor preámbulo, pues le dejamos la palabra a Toby. La búsqueda de la libertad es un anhelo humano y perecedero. Hombres y mujeres a través de los signos han buscado y han seguido este sueño. Un gran número de seres humanos aspiran a encontrar en la sociedad un apoyo a su libertad, no una limitante. Tener los mismos medios económicos para poder desarrollarse plenamente. Poder desarrollar pos e inteligencia en toda la extensión de la imaginación. Desarrollar la individualidad sin ser absorbido por el grupo. Finalmente, poderse encontrar como libres entre hombres y mujeres iguales, sin explotadores ni explotados, sin Dios ni amo. Pero no es fácil, porque hay enemigos poderosos que se oponen a la libertad, el poder, el clero, el gobierno, el capital, el dogmatismo, la ignorancia y muchos más. Como decía Malatesta, el ser humano tiene una cadena atada a sus pies y sus dominadores le dicen que es gracias a esas ataduras que puede desplazarse, que ese caminar errático y tortuoso es la libertad. Y si rompiera esas cadenas, sobrevendría el caos. Así son las cosas y así hay que aceptarlas. Esas cadenas son gobiernos, religiones, propiedad privada, poder, ideología dominante, etc. Pero en otra ocasión no hablaremos de eso. Hoy habrá que volver a mirar atrás en el infinito del tiempo para buscar entre las sombras algún destello de la libertad. Decía Tucídides, que nació en el año 460 a.C. en Fogra, la guerra del Coloconeso. Decía, antes de los naturales de ella, o sea, se refiere a Grecia, se mudaban a menudo de una parte a otra y dejaban fácilmente sus tierras. Cada uno guardaba aquel espacio de tierra que le bastaba para vivir, no teniendo dinero. Y pensando que en cualquier lugar podían encontrar el mantenimiento necesario de cada día, importándoles poco cambiar el domicilio. Lo más y mejor de todas aquellas tierras siempre tenían mudanzas de habitantes y muradores. En otras muchas costumbres se podía mostrar que los griegos antiguos vivieron como ahora viven los bárbaros. Por lo que deducimos que en ese tiempo no existía la propiedad privada, las banderas, las fronteras, el nacionalismo ni el Estado. ¿Cuánto duraron estas sociedades sin Estado, sin propiedad y sin gobierno? Una pregunta que no tiene fácil respuesta. Marvin Harrison Ford, a jefes, cabecillas y los hombres, nos dice ¿Había vida antes de los jefes? ¿Puede existir la humanidad sin gobernantes ni gobernados? Los fundadores de la ciencia política creían que no. Y más adelante afirma A juzgar por los ejemplos de bandas y aldeas que sobreviven en nuestros días, durante la mayor parte de la historia, nuestra especie se manejó bastante bien sin jefe supremo. La vida del hombre transcurrió durante 30.000 años sin necesidad de reyes ni reinas, primeros ministros, presidentes, parlamentos, congresos, gabinetes, algo así, les jefes, cárceles ni penitenciarías. A estas sociedades, Harris las llama pueblos igualitarios. En clase 13, una entrevista publicada en Antimitos, y a su vez reproducida en Ixtus, dice, me pregunto por qué las sociedades sin Estado son sociedades sin Estado. Y al hacerme esta pregunta, me parece percibir que si las sociedades primitivas son sociedades sin Estado, es porque rechazan al Estado. Son sociedades contra el Estado. Entonces nos preguntamos cuándo nace el Estado. Plastres nos indica que al nacer las ciudades, nacen los Estados. Es por ello que las ciudades son antiguas como el Estado, y cuando nace el Estado, nace la división de clases, la desigualdad y la tiranía, donde unos pocos mandan y los demás obedecen. Así fue como surgieron las primeras ciudades y civilizaciones, Sumeria, Acadia, Babilonia, Asaim, Asiria, Tracia, Fenicia, Grecia, Etruria, Roma, etc. Por el surgimiento de las ciudades, las sociedades sin Estado se ven reducidas. Sin embargo, en esas ciudades y culturas hay indicios de personas y escuelas que buscan la libertad. Primero, donde hay ignorancia y fanatismo, hay el deseo de conocer la verdad. En Sumeria, los habitantes de Uruk piden ayuda a los dioses contra el cruel y opresor Vilgamesh. Ellos responden limpiando a Enkidu, que nace entre animales, por lo que podemos decir que es un salvaje. Enkidu es atraído por una mujer y civilizado por ella. Este es el primer relato humano que queda escrito en tabillas de arcilla, escrito en letras con informes, que es la primera escritura del ser humano, lejos de los dibujos simbólicos. Es una leyenda que fue escrita hace 4.500 años y que posiblemente su origen sea aún más remoto. Así nace la libertad de expresar por escrito las primeras ideas y transmitirlas a nuestros semejantes, porque se escribe para los demás, para preservar la memoria. Segundo, donde hay tiranía, nace el deseo de ser libres. A la sombra de las pirámides egipcias se gesta el descontento de los esclavos hasta que estalla la revuelta, que da origen a la primera huelga en la historia, el 14 de noviembre de 1152 a.C., hace más de 3.000 años. Tercero, donde nace la escritura, la inventiva toma rienda suelta para comunicar y hermanar a pueblos. Primero fue la escritura cuneiforme, practicada por sumerios, acadios, babilonios y asirios. Después, jeroglíficos, que es una escritura pictográfica practicada por los egipcios. Los fenicios inventaron el alfabeto lineal, creado aproximadamente hace 1.600 años a.C. Este alfabeto fue tomado por los griegos y después los romanos, quienes lo modificaron hasta llegar a la escritura actual. Así que podemos decir que si escribimos, lo debemos a los fenicios. Cuarto, nace la filosofía. Mientras en Egipto y Babilonia predomina las creencias religiosas, los mitos y las explicaciones sobrenaturales, en Grecia los primeros pensadores analizan los mismos problemas, pero dándole una explicación basada en la razón. Tales de Mileto, nacido en el año 624 a.C., es considerado el primer filósofo, seguido a la de Xímenes y a Naximandro. ¿Cómo no sorprendernos de la afirmación de Maximandro nacido en el año 610 a.C.? Decía Maximandro Todos los seres derivan de otros seres más antiguos por las transformaciones sucesivas Es decir, aquí se adelanta Darwin en la cuestión de la evolución Fueron muchos filósofos los que hicieron en la época griega Algunos famosos como Sócrates, Platón, Aristóteles Otros no menos conocidos como Demócrito, Heráclito Cada uno de ellos representaba una corriente de pensamiento y formaban escuelas Para este objetivo de esta charla solo daremos un breve postejo de tres escuelas Empezaremos con los cínicos Su iniciador fue Antístenes La escuela cínica despreciaba el poder Aborrecía los lujos Rechazaba las comodidades, los superfluos Se burlaba de los ritos y las creencias religiosas Gustaba del amor libre Despreciaba los honores, las propiedades No respetaba a nadie Rechazaba a la civilización tanto que eran ágrafos Sus más notables maestros no dejaron nada por escrito Lo que conocemos fue rescatado y transmitido por sus discípulos Hacían un constante llamado a regresar a lo natural Los cínicos se decían a sí mismos cosmopolitas Es decir, ciudadanos del mundo Diógenes fue famoso por sus excentricidades Por despreciar a Alejandro Masturbarse en los templos Andar por la calle del día con una lámpara buscando un hombre holgado Crates fue otro importante cínico Nació en Tebas Conoció a Diógenes y junto con su esposa Hiparquia Renunció a su riqueza sin posición social Y se unieron al cinismo Crates era famoso por abrir las puertas de las casas Y entrar a dar consejos aunque no se lo pidieran Algunas casas sabían poner un enterero diciendo Aquí puede entrar ese buen demonio llamado Crates Con su palabra y sus actos predicaba la autarquía y la sencillez Como el único camino para alcanzar una vida feliz La sencillez implicaba quedarse solo con lo mínimo Desprendiéndose de la familia, las propiedades Las costumbres sociales e incluso las propias opiniones Los cínicos, las únicas leyes que respetaban Eran las leyes naturales Un discípulo de Crates fue Zenón Y con él empieza la filosofía estoica El estoicismo es una filosofía fundada por Zenón Su doctrina filosófica está basada en el dominio y el control de los hechos Cosas y pasiones que perturban la vida Pañeros era valentía y la razón de carácter personal Verrondo en su libro del estoicismo dice Se asocia coloquialmente al estoicismo Con la resistencia serena al dolor y a la adversidad Con la virtud de la fortaleza y con la resignación Una cierta especialización Sacaría a relucir la autarquía, la patria, la ausencia de pasiones Y la ataraxia, la tranquilidad del espíritu como los ideales se cumplió El estoicismo tuvo su auge en Grecia y después en Roma Más de cinco siglos fue una de las escuelas más despatadas Entre los estoicos hubo mucha gente cercana al poder Se indica muchos que estuvieron cercanos ahí Pero también había esclavos y se dan los dos extremos en esa escuela Un emperador como Maucarelio y un esclavo como Epicteto Son exponentes de la doctrina Decía Epicteto quien fue esclavo y además ágrafo Es decir, nunca escribió nada Al igual que los cínicos no consideraban importante escribir sus ideas ni dejar nada Decía Epicteto, libre es el que vive como quiere Aquel al que no hay modo de obligar, ni medir, ni forzar Aquel cuya voluntad no encuentra obstáculo Cuyos deseos logran su objetivo Más adelante dice ¿Quién quiere vivir en el error, injusto y ruin? ¿Quién quiere vivir en la pena y en la lidia? Nadie De modo que ningún vicioso vive como quiere, por lo tanto no es libre Para el estoico es desdichado aquel quien pierde las cualidades humanas Porque evidentemente se deshumaniza Epicteto el esclavo dejó algunas frases como estas La felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libre Ninguna persona es libre si no es el mismo su propio amor Para los históricos consideraban que lo más importante era la razón Y para ellos la razón casi la identificaban como si fuera una de edad La libertad de ellos pasaba en la razón y por eso Epicteto podía decir La razón me ha hecho libre, por lo tanto ningún ser humano me puede hacer esclavo Con respecto a los esclavos, Seneca dejó escrito en la carta 57 y dirigida a Lucilio Le dice a Lucilio Piensa voluntariamente en que ese que llamas esclavo nació de la misma semilla que tú Goza del mismo cielo, respira igual, vive igual y muere igual Tanto tú puedes ver lo hay libre como hay a ti esclavo Los históricos creían tanto en la libertad interior que le llevaban al extremo de considerar el suicidio como algo bueno y deseable Sus dos primeros maestros, Zenón y Cleantes, se suicidaron Los esclavos eran considerados como iguales por los históricos y los cínicos Entre los epicureístas no solo los esclavos eran bienvenidos también a las mujeres Por último daremos un vistazo muy leve a los hedonistas epicureístas En este sentido no quise extenderme mucho porque aquí hay gente que sabe más de eso que yo Entonces aquí seguramente habrá buenas opiniones acerca de esta escuela El epicureísmo es un movimiento filosófico que abarca la búsqueda de una vida feliz Mediante la búsqueda inteligente de placeres La ataraxia y las amistades entre sus cobertinarios Fue enseñada por Epicuro de Samos Que fundó una escuela llamada El Jardín Y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados Epicurios En la escuela de Epicuro se daban cita a mujeres esclavos Sin ninguna discriminación La escuela fue perseguida años más tarde por la Iglesia Católica Y por todas las morales represoras del placer Según Epicuro el objetivo de todas las acciones de los seres vivos es la búsqueda del placer El placer y el dolor son los motivos fundamentales de todas las acciones de los seres vivos El placer puro es el bien supremo y el dolor el mal supremo La felicidad se consigue a través del placer Si queremos ser verdaderamente felices lo único que tenemos que hacer Es darnos todo aquello que nos produce placer Aquí al final Me hubiera gustado hablar de la filosofía china La verdad ya no me dio mucho tiempo Pero siempre me llamó la atención que entre los taoístas Existe una similitud de pensamiento con Heráclito Y siempre me he preguntado si fueron los orientales quienes influenciaron a Heráclito Que aquel río en el que un día te metes al momento de meterte en el mismo río ya no es el mismo y tú tampoco Esa mutabilidad que maneja el tiempo Todos estos filósofos y esos pensadores tenían como objetivo la libertad a los hombres Ciertamente las críticas que se hacen a estas filosofías es que eran filosofías intimistas Es decir, era la libertad interior pocas veces era transmitida hacia lo social En excepción de los cínicos y de los epicureístas que eran como creadores de escuelas en la calle Y que eran filósofos que llevaban la vida a lo social Las otras eran como más la libertad interior Sin embargo, ningún anarquista desprecian a aquellos pensadores en otras épocas, en otras tierras Ellos han buscado la libertad por diversos medios Ellos han tratado de llevarlas a sus últimas consecuencias A sus capacidades en sus medios Cuando hablamos de estas filosofías Hablamos de dos mil años atrás Hablamos de más años atrás Entonces por lo tanto esta sesión es eso La búsqueda en el pasado Nuestros filósofos y esas ideas que se sacaban al libertad Bueno, por mi parte es todo Pues bien, hasta aquí la presentación por parte de tuve Pasamos a la segunda parte que ves pues En la ronda de preguntas, comentarios Y entonces pues Aquela o aquella que quiera Está el micrófono abierto Era nada más Complementar un poco lo que Se había expuesto Yo pensaría que Y leyendo los textos que Compartieron Respecto de Digamos Modelos Pre-anarquistas Yo no lo podría considerarlos estrictamente Anarquistas Por cierta consideración Pero Diría por ejemplo Pensando en lo de los chinos Pienso yo que más que Anarquistas Inclusive el Lao Tse Que se menciona mucho en los escritos Que tiene otro escrito Que se llama Wen Tzu Creo que era minarquista Y creo que lo más interesante Del pensamiento taoísta Era que Más que como definir Un modelo ideal social Definía como la posibilidad De que hubiera cierta Consecuencia De determinadas formas De gobierno Es como Más una epistemología Para mí Lo que aporta el taoísmo Que admite toda forma De gobierno Pero también lo que Eso engendra O sea eso Lo mismo en el Tao Tec Lo manifiestan Y en segundo lugar Desde allá que También desde el propio cristianismo Hubo en un momento Modelos sociales Por ejemplo Como los Benedictinos Como de trabajo comunitario Y de autosustento Como antecedentes también De ese lado Sería nada más Como complementar Bueno Igual Siguiendo esa línea De la organización De ciertos grupos Igual como Este chavo Igual yo Leyendo A Bakuni Igual Hay algo que me interesa Mucho El anarquismo Es la forma De organización Que se Que se promueve Y este Igual Oye otra vez Leyendo esto De Algo de Bakuni Que estaba leyendo Decía bueno No nada más Su idea De él era Quitar al Estado Sino que igual Decía bueno O también se podría Mantener el Estado Pero con otra Organización Radical Que sería el respeto Hacia La libre organización De distintos Pueblos O distintos Estados Igual no era Solamente la idea De bueno Vamos a Derrocar al Estado Sino que también Se podría mantener El Estado Pero Con una Con un cambio Radical Y que es igual Como decía De estas lecturas Este Sobre Quien es Este Quien podría dirigir Sin Sin ser un Pues sí Como que Sin caer en un tirano Sin caer en Tener la oposición De líder De a quien seguir Sino que igual Todas estas ideas De que los pueblos Se puedan organizar Por sí mismos Queriendo Teniendo asambleas Viendo también Todos los recursos Que pueden tener Y que también De eso que se organizó Ya como en una asamblea Y todo eso Que igual se puede otra vez Tirar esa idea Y volver otra vez A reconstruir A partir de ahí O sea que no mismo Igual se queden con Con esa idea De organización Entonces es algo Que a mí Me atrae mucho El anarquismo O sea igual Podría pensar Que en nuestra época Pues bueno Como lo dijimos La anterior vez Todos trabajamos Todos a la vez Le servimos al capital No podríamos Negarlo Que todos tenemos Algún trabajo De que Por sí mismos Caemos ahí Pero pues igual A mí Lo que me gusta Es todo esto De la organización De ver cómo La misma gente Puede organizarse Y que igual También con el Tampoco De digamos Que el Estado Nos respetaría Si nos organizamos Porque realmente Hay las matanzas De guerreros En el 70 Por sí organizarse En un pueblo Pues igual Los matan Mandan a los militares Chiapas Mandan a los militares Pasa eso Pero igual Está muy difícil Como lo dice Bakul Y que respete El Estado La organización De la gente Es muy Está muy cabrón Pero pues bueno Es la idea Que se puede traer Y eso es algo Que a mí me atrae Mucho el anarquismo Y que me gusta Mucho esta idea De la organización Que se puede hacer Y que bueno Sin caer En algo pico Sino que esto Puede ser continuo Continuo En la organización Así Pues bueno Nada más Querer un comentario De eso Bueno El tema de hoy No es precisamente El anarquismo Es Filosofías antiguas De la libertad La vez pasada Llegamos Creo A un punto de acuerdo En el cual establecimos Que el anarquismo Como movimiento social Tiene Un momento De fundación Tiene un desarrollo Y luego podemos discutir Si muere Renace Etcétera Este momento Fundacional Que luego Lo veremos Es la primera Internacional En el seno Del movimiento obrero Pero Como lo dijo Tobey Ese anhelo De libertad Que plantean Los clásicos Y los fundadores Y los fundadores Del anarquismo Como movimiento Organizado Se puede arrastrar En todos los tiempos Y en toda la sociedad Entonces El objetivo De la deflexión De hoy Es Entender O O intentar entender Que nos pueden decir A nosotros O Esos Perdón Esos No es ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos pueden decir A nosotros Hoy En el siglo XXI A nosotros Que buscamos La libertad Que buscamos Cambiar el mundo De todo lo que Queremos hacer Esa gente Que empezó a pensar Hace 2500 años En Grecia O en China Entonces Bueno Se puede discutir Y creo que Es interesante Discutirlo En mi caso Digamos De los Queridos De los Habló Tobey ¿Qué es lo que Me interesa? Me interesa Lo siguiente Lo siguiente Si yo hablo Hoy Un libro De filosofía Cosa que hago Realmente O sea Intento leer A la filosofía Analítica Pero no entiendo Nada O sea No entiendo Nada Y no es porque Yo sea imbécil Sino porque Es una filosofía Que está Dirigida A Es endogámica Está dirigida A otros filósofos No tiene que ver Con Una reflexión Sobre ¿Qué hacemos Nosotros En este mundo? Ahora ¿Qué es lo que Me interesa? ¿Qué es lo que Me interesa? ¿Qué es lo que Me interesa De los griegos? Que todas Esas escuelas Que nombró Tobey Se plantean ¿Qué carajo Estamos haciendo Aquí y ahora? ¿Y cómo La filosofía Puede ayudarnos A mejorar Nuestra vida? Los estoicos Los epicureos Los materialistas Tipo Demócritos No hacían Un discurso Que se dirigía A otros Especialistas Intentaban Poner Sobre la mesa Unos temas Que tenían que ver Con la comunidad Que tenían que ver Con todo el mundo Entonces Ahí Como lo dijo Tobey Surgen cosas Muy interesantes Porque por ejemplo Epicuro Pues plantea Una filosofía Del presente Y claro que Nos tienen Mucho que decir Y si por ejemplo Vamos a ver También lo mencionó Tobey La cuestión Del jardín De Epicuro Bueno vamos a ver Este chingado Jardín De Epicuro Se desarrolla Paralelamente A la academia ¿Quién funda La academia? Platón ¿Qué empieza Con Platón? La desgracia En la historia De la filosofía ¿Y por qué Empieza la desgracia? Porque separa El cuerpo Del alma El cuerpo es malo Y el alma Es el mundo De las ideas El mundo Donde el placer Está ausente Etcétera Ecétera Ese es el mundo bueno Bueno con esta filosofía De Platón Que luego le toman Los cristianos Y dos mil años De historia De la filosofía Empieza la desgracia Pero si hay Otra Otra manera De ver Todo eso Que es la de Epicuro En la academia ¿Quién estaba? Estaban los selectos Los intelectuales Encumbrados De la época Y en el jardín Como lo dijo Tobey Están los escravos Las mujeres La gente Como ustedes Y yo Y todos los que estamos aquí Entonces Es una manera Que podemos recuperar O sea La idea del cantín La idea del cantín Es la idea del convivio De estar juntos De la ayuda mutua Y hay otra cosa Que es interesante De Epicuro Que retoman Que esa sigla Retoman el anarquismo clásico Y es la idea del contrato Pero no el contrato En el sentido económico Liberal Porque Sino El contrato En el sentido Que yo Y el Kiko Tenemos que encontrar Un punto en común Y yo no lo tengo Que joder a él Y él no me tiene Que joder a mí Y podemos A partir de eso Construir algo juntos Yo y todos ustedes Etcétera Etcétera Lo retoman En el sentido De la anarquía Etcétera Etcétera Entonces Para no hacer El cuento largo Si es Creo Recuperable Para todos nosotros Digo No tenemos que volvernos Especialistas De filosofía griega Ni mucho menos Pero Podemos ver Que tenemos Abuelos interesantes En todas las culturas En el caso De la tradición Occidental La tradición occidental Es el capitalismo Todas las desgracias Que conocemos Pero también es esto También es La tradición filosófica Ninguneada Son las revueltas De los esclavos Y luego uno va a ver Cómo por casualidad Bueno Como uno dijo También También uno de esos Esclavos Que nunca lo sé pronunciar De Dictecto Ese Bueno Ese era un esclavo Y era un filósofo Entonces Podemos Encontrar A través De conocer Esas otras maneras De estar en el mundo Que existieron Anteriormente Podemos hacer Varear Esta famosa cita Entre las generaciones Pasadas Y las nuestras Que pueden Enriquecer El punto En el que estamos Nosotros Ahorita Gracias Pues bien Un breve promocional Aquí a mi mano izquierda Están los compañeros De Café Victoria Que tienen Cafecito De cooperación Voluntaria Ahorita 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 De lecturar De lecturar Compartir Ahorita 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 Una crítica Una crítica Constructiva Ahorita Eso lo menciona La humanidad Sino seres vivos En general Y somos iguales Ante ese aspecto Y que entonces La convención Que es lo que mencionan Que es el NOMUS Y no usaré Esas palabras Obviamente Son como esas reglas Esas Leyes Que se empiezan a imponer A partir de un grupo Que trata De ejercer Un poder De ejercer Cierta violencia Incluso a otras personas Para tener La verdad Tener La razón Entonces Ahí está Como esa Doble parte De lo que es el Estado Que viene Que parte De la convención Que parte De esa Como Pues Querer imponerse Alguien sobre otro A partir de la palabra Y la naturaleza Que es la piscis Que es lo que nosotros somos Como nos vamos Con la naturaleza Como nosotros somos Con la naturaleza Y nosotros Con nosotros mismos ¿No? Valga la redundancia Y bueno Pues sí Este Nada más Creo que es lo único Que podía decir Ah y Quise intentar hacer Un Neta Un escrito bonito De lo que leí Pero Terminé diciendo Que no es una lectura Para iniciarse No es una lectura Que neta Le pongas a cualquier persona Y te la va a leer completa Y te va a decir algo No es una lectura Para iniciarse Y creo que la idea Del taller Como que es Tratar de sacar ideas Que puedan Pues Ahora sí que Restregarse Ahí por toda Todo donde andemos Y pisemos Bueno Solamente quería hacer un comentario De la lectura Me pareció Me pareció buena Pero después Sobre la duda De retomar A los filósofos Bueno Los filósofos Nos permiten Reflexionar Y preguntarnos No nada más Hacen Citarlos Y conocerlos Por interesantes Sino porque Ellos reflexionaron Y estaría Además Como un ejercicio Repensar Y preguntarnos Con ellos Entonces Me pareció Interesante Siempre ha habido Respuestas al poder Y siempre ha habido Levantamientos Pero no tenemos Esa huella No tenemos La constancia Y entonces Estos primeros Filósofos Griegos Son disidentes Pero tuvieron La libertad De disentir ¿No? Y es interesante De su reflexión Y su mirada Hacia la vida Pero bueno Yo quería poner El acento En epícteto Hay un libro Que se llama El espíritu de la libertad Que los convoco A que la lean Él no tuvo La libertad Él fue Un prisionero Y solamente Tuvo la libertad De pensamiento Es un libro Muy interesante Precisamente Por las reflexiones Quizás Actó poco Pero él Nos va a replantear Desde la prisión Desde la Represión Que la primera libertad Es la razón Precisamente Y él Razona Desde la prisión Que el poder Está dado Por los que Por los que Lo sustentan Es muy interesante Su libro Porque dice Vamos a ver Qué poder Le estamos dando Y en qué acciones Entonces Él invita A no A no Obedecer A la no obediencia Entonces Dice Por ejemplo En algún Discurso Político Nos podríamos Voltear Todos de espaldas O sea Es pequeño Y no nos van a meter A la cárcel Y etcétera Él plantea Esa es mi indicación O sea Tampoco hay Las respuestas Pero hace una serie De planteamientos De ejercicios De libertad Que Que bueno Él los Los practica Es muy reprimido Pero se da cuenta Que el poder Radica en la desunión O sea En la desunión Y la individualidad Es en la que reside El poder De quien los sustenta Entonces Bueno Es un ejercicio No sé si usted En las lecturas Si no Bueno Yo estoy dispuesta A facilitarse Pero sí Creo que es importante Leer a Epicteto Por esto Por estos planteamientos Hay otro libro Que se llama El espíritu De la servidumbre Que también Él es un oficinista De la Francia De los siglos XVI Algo así Y también empieza A plantear Y entonces Igual no son lecciones No son frases Que aprender No son citas Pero hagamos con ellos El ejercicio De la filosofía Reflexionar Replantear Y preguntarlos Gracias Bueno Este Lo que yo considero Lo más importante De lo que Habló Toby Y que es Tal vez El eje Más importante El único eje Del anarquismo Hemos estado Discutiendo Eso No hemos llegado A una cuerda Entre Los anarcoliberalistas De los anarcoliberalistas Y todos estos Distintos De tipos de anarquismo Que hay Pero creo que El único eje Que nos une Es la libertad Entonces Ese es El eje Que Hasta cierta manera Nos va A unificar A cohesionar Como tal Considero Que Si es importante Eso Ya que De ahí Parte El anarquismo De Cómo buscar La libertad Hablaba De los cínicos De los estoicos De los delicturos Ellos Hasta cierta manera Hablan Tanto De la búsqueda De la libertad Pero ellos más Hablan De la búsqueda De la felicidad Para Los cínicos La búsqueda De la felicidad Era Generalmente Por las experiencias Y Venga Los estoicos Ellos creían Que tenían que haber Un proyecto Para buscar La felicidad Y para Los Epicuros Hablaban Del acontecimiento Ellos Hablaban más En la cuestión Del acontecimiento Como una forma De buscar La felicidad Consideramos En este aspecto Que Tenemos que buscar Las tres formas Para Concedir Una Una forma De Una cuestión De la felicidad Una cuestión De la libertad Y que esta Búsqueda De la libertad Sea como El eje Del anarquismo Y bien lo va A replantear Recuni Recuni va a decir La libertad De uno Es la libertad De todos Eso es Lo que nos va A unificar De cierta manera Pero también Nos va a dividir De cierta manera Debemos de buscar Esta Sincronía Entre lo individual Y lo colectivo Que no hay Verdaderamente Una cuestión No es una Fórmula Porque no la hay Es algo Que tenemos Que construye Continuamente Y que debemos Estar en Constante Recreación Y construcción Este A mi gusto La mejor Definición De anarquismo Sería El anarquismo Es el compañero De la libertad Sería para mi gusto Cada quien En su definición De anarquismo Y pues ese sería También hay que Entender que Pues Esta es una Cuestión Desde la Constitución Griega Pero sería Bueno también Haberlos planteado Desde la Cuestión Antopológica Porque De cierta manera Diríamos Que Que pasó Antes De toda Esta Civilización Que La civilización Es una Constitución Social Entonces Que pasó Antes De la Civilización Y cómo Construimos Todo esto Y De cómo Llegamos A lo que Semos Al humano Como tal Cómo lo Construimos Y cómo Podemos Construirlo De otra Manera Gracias Gracias Por favor Me gustaría Iniciar Un poco Lanzando Lo que comentaba La compañera Sobre la Construcción Y el Repensar De los Centros Creo que Cano Cano Tuve muchos Conflictos Con él Para lograr En que De la Naturalidad Pero De algo Me sirvió En cuanto A replantarnos Lo que Concibimos Como Religión Lo que Conseguimos Como el sistema Los componentes De nuestra Estructura Social Por así decirlo Creo que Es bastante Interesante Lo que Puede Lograr A través De este Conflicto De la Naturalidad En el Caso De Papel Etim Creo que Me parece Más Interesante La reflexión Que tiene Hacia Sí Mismo Me refiero Que Creo que El anarquismo Ha querido Algo Que es fundamental De reflexionar Sobre Nosotros Mismos Y creo Que Eso Es Lo que Se debería Retomar Nuestras lecturas Y al momento Revisar A los Griegos Y demás Estas Conmigo Filosóficas Reconnectarnos Con nosotros Mismos Para poder Llegar A hacer Un análisis De qué Estamos Haciendo 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 Estoy Completamente De acuerdo Con lo que Decías Con lo que Decías Tú Sobre Sobre No Empezar A hablar Tanto Sobre Autores Empezar A suscitar Como Locos Y me Acabo De mover Algo Que Acabo De Decir Antes De Sobre Verlo Desde un Punto De vista Como Antropológico Hemos Ahorita Que empezamos A hablar Un poquito Más Sobre Los Griegos Sobre Sus Ideas Hablaron Por acá Sobre Plantearnos Los Conceptos Y Todo eso A mi Me llamó la Atención Otra Cosa Mientras Estaban Dando La Abre De Lectura Hablaron Algo Sobre Los Pueblos Igualitarios O sea Las Sociedades Primitivas Y Por ahí Mencionaron Algo De que Estaban Contra El Estado Pero Mi Pregunta Es Realmente Con ellos Existió El Estado Para Estar Contra El Estado Entiendo Que Fue Después Que Comenzó A Construirse Entonces No sé Si fuera Una idea Empezar A plantearnos Incluso Un poquito Antes De De Preguntarnos Con los Griegos Como decían O replantear Los Conceptos Y Todo eso Más o menos Especular Un poquito Qué Fueron Estos Pueblos Igualitarios Estas sociedades Primitivas Lo primero Que me salta De ellos Es que Eran Pueblos Muy pequeños No había Tantas Personas De cierta Forma Creo yo Que existía Más control Justamente Porque no Habían tantos Entonces Qué pasa Actualmente Que somos Un chico Somos Demasiados Entonces Sería bueno Como replantearnos Qué sería Estar En una sociedad Primitiva Como la que Tienen ellos Pero en nuestros Tiempos En los Somos Bastantes Bueno Este Si De la cuestión Antropológica Inclusive Mencionaron Que él aborda Esa cuestión Y él personalmente Ahora que menciona Lo del Estado Dice que para él La Parodiando más Que la La historia De la Humanidad Es la historia De la lucha De clases La historia Pre-civilizada En sus términos Es la historia Contra el Estado Así la define Tanta Y también Capeletti Tiene un libro Una historia Del Como del Paleolítico Bueno De las sociedades Pre-Estado También tiene Una historia Sobre lo que Decía El compañero Yo pienso Que Si es necesario A veces En tal términos Que son Muy particulares De determinado Pensamiento Si hombre Sobre la base De quizás En este ámbito Aclarar bien De que se trata El concepto Y también Pensar que También la libertad Pensando en el artismo También dio pauta A una libertad Narrativa enorme Por ejemplo Perdón que Tienen que citar No es que sea un vicio Pero es que es Como importante Por ejemplo Este manifiesto De Gui de Bord Del espectáculo Es súper crítico Súper complejo Pero No creo que Eso lo demerite En este ámbito Creo que entiendo Que sea Habría que usar Tal vez Términos Más generales O en algún caso Que sea importantísimo Mencionar un término Aclarar De que trata Y Inclusive Una subversión Del lenguaje Pensada Desde el vadaísmo O por ejemplo El uso De las citancáforas En este Julio Cortáez Siempre ha habido Inclusiva El nivel del lenguaje La necesidad De subvertir Tanto Cierto academicismo Como también El uso del lenguaje común O sea Las dos cosas También se han Discutido Yo Quisiera comentar Más cosas Sobre los contenidos Del secto Pero ahorita Habría unas preguntas Que es Sobre el mundo antiguo Pensando Ah bueno Antes de eso De las elecciones Que mencionaron No las mencionan En algún texto Como tal Pero una de estas Civilizaciones Que es previa A la sociedad A la civilización De castas De los mogones Que del norte De India Descienden Y conquistan Lo que era La civilización Del valle Del valle De lindo Que es Lo que mencionan En el escrito Pero no lo definen Como así Si les interesa Así se llamaba Esa civilización Que no tenía clases Pero siempre Desarrollado Un alto desarrollo Civilizacional A pesar de no tener Jerarquías sociales Y que después Va a dar cuenta De una sociedad De castas Nada más Quería hacer una Bueno Después quisiera Participar más En el tiempo Pero quisiera hacer Dos preguntas Uno es Por ejemplo Esta idea De la huelga De los egipcios En función De que Idea de reivindicación O de lucha Sentida Por ejemplo Hablando de otro tipo De humanidad En términos De su construcción Del mundo Y su interpretación De cuál es el rol Del trabajo Por ejemplo Pensar que antes Por la Por la fuerte relación De lo material Con alguna Dimensión metafísica Con alguna Dimensión espiritual Todo tipo De movimiento Personal También tiene que ver Con esa esfera Entonces yo preguntaría Con base a lo que Los ponentes Puedan aportar Esta idea de huelga O sea Es muy distinta Seguro A la idea de huelga Del siglo XIX O inclusive A la idea de huelga O la idea De que por ejemplo Ahora La alienación Quizás ya no tiene Que ver tanto Si tiene que ver Con el trabajo Pero también Con por ejemplo Ya con Debordis Pues con este Chupa la Ñuque El rechur de la filia Tiene que ver más Con esta idea De la alienación Cultural Esta idea De que Todas las formas Inclusive de subversión Están Mercantilizadas O de los situacionistas Que también menciona el curso Entonces yo preguntaría Sobre la huelga En particular Y también sobre la idea De libertad Así como mencionaban Si no haya estado En oposición A qué es esta libertad Preguntaría En relación A estos griegos Estos filósofos griegos Cómo se entendía La libertad A diferencia De modo En que actualmente La entenderían ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Sí Quería responder La pregunta De un compañero Porque Yo estuve Un rato En su casa y la historia de Grecia con un maestro llamado Ramírez Botella en su clase comentábamos que por ejemplo vamos a tomar a Esparta Esparta era un pueblo con 40 personas a no mucho y era dedicarse a la agricultura y al ganado y de hecho a sus hijos les enseñaban el arte de pelear el arte de desvillaje pero básicamente su modelo se concentraba en la autosuficiencia después de eso ya se hizo un pistado entre comillas con la jerucía ya que es el concejo de los seres que he dicho también viene del texto complementario ahora conforme a la la huelga hay varios pasajes históricos de hecho en Esparta hubo un sismo bastante grande que les dio una oportunidad a todos los estados que habían hecho los espartanos de varias guerras y de la conquista de varios pueblos antes de que se volvieran una civilización entonces los esclavos tomaban el poder y llevaban una vida más o menos autosuficiente pero teniendo a los amos no como esclavos pero sí como trabajadores de hecho en ese tiempo Esparta dejó de incursionar en las guerras aparte tendrá un periodo tan tan fogoso como y también quería comentar algo del texto sobre Espartaco porque no lo toman mucho en el texto complementario pero después de hay varios conflictos con el imperio occidente en ese entonces no era un imperio pero salió demasiado el conflicto y Roma decidió darse una estatil y decidió tomar en manos el imperio griego por eso en esa época se dio el famoso estadismo de los romanos porque empezaron a llover esclavos en todas las partes para los romanos ahora ahí la realidad en Espartaco era porque los esclavos querían volver a sus casas querían dejar de ser esclavos porque querían regresar más que nada a sus casas que era lo que les importaba estar con sus familias no tanto bueno o sea si muchos iban a la luna de la heredores que después entró en vigor pero no es que nada de eso y de hecho fueron combatidos por los canales eran los sectadores que eran era gente eran campesinos los dictadores en el principio que se ocupaban de las campañas militares entonces el Estado los llamaba como dirigentes a una campana militar y como ellos tenían sus tierras y sus familias ellos decidían ir no sé acabarlo más pronto para regresar rápidamente a sus arados y consumir hola compañeros yo soy el Pillo y pues hice unos apuntes más acabados pero no los traje entonces traté de apuntar unas cosas para compartirlas después de haber leído el texto que mandaron para lo de falleando me quedé pensando en rescatar ideas o actitudes en las últimas culturas de grupos indígenas en América en las vísperas de la edad de los europeos y bueno hay un autor que se llama Federico Navarrete que divide a las sociedades de los indígenas en las vísperas de la edad de los europeos en dos que son sociedades coercitivas o estatales como podrían ser las de la Nahuac o los incas y las sociedades no coercitivas que estaban como lejos de esta influencia que podría ser estatal no sabemos si llamarle estatal todavía bien entonces pues yo pensé en las no coercitivas como ejemplos o aportaciones para este temprano anarquismo leí un libro que hablaba sobre grupos indígenas en Brasil en las vísperas de la edad de los europeos y bueno ellos obviamente es desde la visión de los europeos entonces ahí tendríamos que tomar nuestras precauciones pues eran comunidades que vivían en mayor libertad eso fue lo que me llamó la atención la propiedad de los bienes era medianamente comunitaria un ejemplo que menciona es que entre los grupos de Tupinambá si había un vecino que no tenía que comer y el vecino había pescado o había cazado o tenía cosas que comer las regalaba y entonces cuentan los portugueses que había una costumbre entre los Tupinambá de regalarse mutuamente y todos los días cosas como para que no le faltara al vecino entonces esto podría rescatarse había un cierto colectivismo incluso entre las tierras que se sembraban pero había jerarquías había un cacique entre cada una de las aldeas pero parece que entre los grupos y entre las familias había mayor libertad los guaranís a principios del siglo XIX es que tenía unas puntos mejores pero ya lo voy a recordar empezaron a huir de las costas cuando llegaron los portugueses y los europeos y buscaban una tierra sin mal sin poderosos sin personas que los oprimieran y muchos de ellos pararon en Paraguay esta es otra de las cosas en los hiroqueses veía un ejemplo de que hubo un gobierno había un gobierno compartido entre hombres y mujeres o sea no solo había como el un gobierno de puros hombres o de puras mujeres sino que había una asamblea de mujeres y había una asamblea de hombres entonces se reunían los hombres se reunían las mujeres y luego parece que tomaban acuerdos entre los hiroqueses aquí en México pues los ejemplos son de los pueblos nomadas del norte de México pero bueno ya les digo que no traje mis notas las buenas hacían asambleas para llegar a acuerdos y finalmente traje este librito porque lo conseguí y este libro habla de transfugas europeos sobre todo franceses portugueses y el caso de un español que ahorita lo voy a mencionar escapaban de la cultura europea o se escapaban porque se sentían insatisfechos con los valores europeos o inconformes con la organización social en Europa y al llegar a Norteamérica se convertían prácticamente en idios o en indígenas o sea empezaban a hablar la lengua de los indígenas se quitaban la ropa se quitaban se grababan las orejas o sea dejaron eso se llama transculturalización se convirtieron a otra cultura y el caso de aquí en México es Gonzalo Guerrero naufrán en las costas de Icatán y se vuelve valla incluso creo que es padre de los primeros mestizos entonces por ahí era la participación compartir estos entonces el de los fundamentos de fundamentos del origen de Brasil y este es el de Luigi Aboto blancos salvajes europeos que se pasan al otro bando y combaten a los europeos hola yo me llamo Tochtli y la vez pasada bueno yo había acabado de leer los textos pero estaba haciendo la minuta que salen salen clarísimas de todas sus participaciones y bueno me quedé como a la mitad pero lo que me parece interesante es que la vez pasada decíamos que no solo estábamos aquí como para recitar nuestros resúmenes de los libros o hacer aportaciones que siempre son también muy bienvenidas sino también hubo una participación de un joven que hablaba de su experiencia él decía que había sido hijo de indígenas y platicaba como toda su poco como desde su subjetividad y como el anarquismo había servido para crecer como persona y demás entonces bueno en ese sentido yo quería compartir un poco que por ejemplo yo soy antropóloga estudié etnología y etnología social y así justo con esta idea de salirme de lo que yo pensaba que era como la sociedad en la que me habían hecho creer que era como la única vía posible y siempre pensé que la antropología era como así como dicen que los psicólogos estudian lo que no lo que no entienden la mente estudian psicología los que no estudian su cultura o no están completamente contentos con su cultura pues tratan de buscar este tipo de especialidades y claro cuando entras a la escuela te das cuenta que la antropología ha sido un sistema un servicio al servicio del poder usar el conocimiento del otro para los poderosos entonces bueno lo que creo que es interesante es que también en este camino digamos de tratar de conocer otras culturas pues justamente lo que decía el compañero el comer el cagar todas esas cosas son necesidades humanas el chiste es cómo lo haces y esa es la estructura digamos que al nacer pues que es desimpuesta de alguna manera desde el nombre desde la palabra misma el lenguaje por ejemplo que si que si usas papel o que si no usas papel que si el baño es alto que si el baño es bajo que si no o sea todas estas posibilidades de ser humano digamos que siempre han existido y lo que me parecería un poquito como peligroso es pensar que eso ya no existe porque en realidad la cuestión indígena digamos aunque si hay ejemplos importantes de anarquistas que llegan por ejemplo a Perú sobre todo Norro la canate que llega a México varios que se relacionan con comunidades digamos que en su momento contemporáneas indígenas aún al día de hoy yo creo que los la cuestión indígena contemporánea sigue vigente o sea yo por ejemplo viví frente a la isla Tiburón seis meses con mi bebé este y ahí son pescadores seminovadas y todavía hace diez años llega el pescador y separa digamos el pescado que es separa su familia y siempre es una cuestión de toda la vida que llegan los viejitos llega la gente que no salió a pescar y él está comprometido a dar una parte digamos de lo que sacó a a su comunidad ¿no? entonces todavía estas cuestiones comunitarias yo creo que eso es algo que México todavía tiene mucho que aportar y justo se hablaba también la vez pasada de esta cuestión de romper un poco como el eurocentrismo ¿no? del anarquismo y tratar yo creo que eso sería como algo muy rico de buscar dentro de nuestras propias experiencias con nuestras propias comunidades con nuestras propias digamos este formas de interactuar ¿no? con los que nos rodean pues qué qué tipo de experiencias que sí han sido invisibilizadas o que sí no son este pues por el sistema hegemónico así vitoriadas pero que sí existen y yo creo que eso es algo que sería también muy rico para cerrar pues bueno yo trabajo por ejemplo con los RON que es un grupo que se les conoce como gitanos y los RON que son actualmente hay una población grande en todo el mundo ellos no tienen un ejército ellos no tienen instituciones como escuelas ellos no tienen ni siquiera un concepto de país y son no tampoco quiero decir que son generalistas pero sí quiero decir que existen y que en su mundo en su forma de entender este su cosmovisión su forma de de explicarse la vida no tiene nada que ver con lo que muchas veces nosotros creemos que es la única manera de vivirlo no 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 es primero que quería hacer es la única en el en el en el 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 creo que una marquista es que es un un personal integral tanto de tener capacidad de pensamiento como capacidad de acción en ese sentido por ejemplo crudón era un gran intelectual bueno la mayoría de los de los teóricos anarquistas eran grandes intelectuales y los soberos también este no se achicaban ante un doctor ahora con respecto a ayer dice más de otro los pensadores anarquistas integrales de estos antiguos tiempos si los hubo son desconocidos pero es característico que todas las mitologías han conservado la memoria de infeliones incluso de luchas indeterminadas yo creo que el anarquismo más que la única escuela de libertad es una de ellas y antes del anarquismo han aparecido muchas por ejemplo estas que nos presentaba toby yo creo que también me faltan mencionar otras escuelas habló del cinismo habló del picureísmo y habló del esteticismo pero me faltó los que son los que eran filósofos dedicados al placer y también los escépticos que eran filósofos dedicados a la duda esos filósofos nacen en un tiempo donde su país estaba en crisis ellos como no tendían a una una concepción social invitaban a los individuos a una paz interior y como prácticas de la libertad no nada más que fueron en Grecia también fueron antes de Grecia y después de Grecia esta dicotomía entre nomos y crisis que es la convención contra la naturaleza que se ha venido siguiendo por ejemplo en el cristianismo no no todos los cristianos eran ortodoxos había una secta que se llamaba los gnósticos que ya reivindicaban el placer tiempo después se hicieron unas un grupo de pensadores que se llamaron los divertinos estos retomaron estas filosofías epicúreas y más que nada la filosofía del estipo el gozo ellos decían que todo estaba su concepción del cuerpo era que todo se detallaban el cuerpo desde una política del cuerpo concebían todo como se formó todo el mundo por el fin de la materia constituyó un cuerpo su política era que si tú trabajas te explotan toda la sumisión que te está dando el patrón que cae en tu cuerpo entonces estas filosofías siento yo que son de la soberanía de la soberanía porque porque un individuo o bueno para los divertidos dice no importa que régimen esté en el poder yo soy propio de mí y lo que yo siento es me goce me pertenece me pese a quien me pese al rey a Dios porque me pese yo soy para mí y todo lo hago en función para mí no en función de mi fe pero aquí también se hace de una una pregunta este pero si venimos en una circunstancia de leyes que nos rejen entonces como 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 tener una libertad absoluta para ello dicen tú sigue tu capricho este tu capricho tu capricho es volitivo no no te lo no te lo impone un rey una ley o algo así como tu capricho es volitivo este tú síguelo y si te quieren imponer para que le den en este sentido yo siento que la filosofía es necesaria porque como decía Alcidamas el filósofo viejo la filosofía es una patapunta de las leyes el debate el debate es esta muy interesante o sea miren yo creo y es una posición polémica que nunca ha existido una sociedad libre que nunca ha existido una sociedad que podamos reivindicar porque esa sí era la neta o sea todas las sociedades de las que estamos hablando son sociedades opresivas y todas esas sociedades han tenido disidencia y es esa disidencia que tenemos que reivindicar las sociedades tradicionales por supuesto que tienen aspectos positivos de los cuales podemos aprender por ejemplo la existencia de nexos comunitarios entre las personas pero también son sociedades que oprimen porque son sociedades en donde la bueno lo que se llama la norma la ley no se puede poner en discusión ¿por qué? porque no se pueden poner en discusión los ascensos porque el mito es la neta del planeta la ley que nos dieron los antepasados y como anarquista nosotros le indicamos que esa ley sí se puede poner en discusión entonces no hay que idealizar ninguna sociedad los griegos de los que estamos hablando pues los griegos eran una sociedad de esclavos ¿sí? pero ¿qué es lo que es interesante de los griegos? de los griegos los griegos tienen otras situaciones que es lo que es interesante de los griegos que ponen sobre la mesa continuamente la posibilidad de discutir sus propias leyes sus propias normas que las normas existen y se pueden cambiar y eso es ser anarquista bueno en este aspecto no estoy diciendo que los griegos eran anarquistas pero eso es lo que nosotros podemos reivindicar a sabiendas de que por ejemplo la sociedad de todos modos era una sociedad esclavista de las sociedades indígenas de México y de otras partes podemos reivindicar el hecho de que son sociedades que han eso que estaba diciendo que han mantenido a esos comunitarios que otras sociedades han perdido pero también todo eso que se mencionó de que lo gratuito eso está en toda la sociedad en Europa el movimiento obrero se basa sobre la gratuidad sobre la ayuda mutua no lo inventaron los mayas no lo inventaron los tupi guaraníes no lo inventó nadie está en la naturaleza humana y por eso es importante por ejemplo para remitirnos a los clásicos por eso es importante Croporgen porque ¿qué es lo que hace Croporgen? Croporgen rastrea la solidaridad hasta en las hormigas hasta en las hormigas entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? bueno ir a rastrear retazos de libertad nosotros como anarquistas estamos en contra del Estado o por lo menos yo y del capital entonces bueno ese es mi faro pero entonces eso no quiere decir que yo crea que hay sociedades sin poder puede haber sociedades con poder sin Estado es lo que explica el amigo Klaas pero también Klaas no hace ninguna idealización de las sociedades sin Estado son sociedades donde también se ejerce el poder entonces el punto es cómo lo ejercemos y por eso la filosofía en el sentido antiguo del término del término como lo decía el principio sí tiene algo que decir porque todas esas escuelas que mencionó el compañero son escuelas que se plantean repito problemas que tienen que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros cosa que se ha perdido en la filosofía porque ustedes intenten leer a los filósofos analíticos y a ver si intenten algo o a Heidegger o el Dase y la puta madre que lo parió a él y a todos los que son como él y en cambio uno lea al Pícteto que la compañera lo citó y bueno la libertad como se les pide o sea son cosas que tienen que ver con como nosotros mismos o sea esos tipos que reflexionaron hace dos mil años o más nos pueden hablar a nosotros más fácilmente que esos sesudos académicos alemanes que le ponen y luego que los que lo citan aquí le ponen tres palabras en alemán cada vez que los citan y cuatro en francés y tal cuando no es nada necesario de eso y si se puede recuperar una manera de hacer filosofía a partir de de qué es lo que queremos o sea porque a mí me interesa Epicuro no por un prurito erudido Epicuro plantea la cuestión del contrato como en medida de la posibilidad de estar juntos entonces bueno digo si me permite puedo hablar yo trabajo en la UACM a mí me están acusando de conservador porque la UACM se dio unas normas por supuesto que se pueden cambiar las normas se deben cambiar las normas pero no a mediados del camino y eso ningún anarquista o sea que sea congruente consigo mismo te puede decir que se puede es como el juego de las tres cartas las normas cuando me conviene y cuando no me conviene soy anarquista pues no o sea el contrato que plantea Epicuro que retoma Proudhon el contrato entre humanos es que nosotros nos ponemos de acuerdo porque respetamos unas leyes que nos damos y luego las cambiamos eso es y eso es construir poder es falso que hay sociedades sin poder todas las sociedades tienen poder pero el punto es como se construye este poder a través del Estado es una manera a través de la ayuda mutua es otra también es poder y cualquier sociedad bueno ahí también voy a citar a mis amigos digo mis amigos teóricos Castoriadis que no es anarquista pero que te da una contribución muy importante al anarquismo te dice bueno la sociedad autónoma es la que construye una norma y luego la puede poner en discusión a ver pregúntense ustedes cuáles sociedades lo hacen ninguna que es lo que tenemos que hacer lograr eso como empezando a retomar las contribuciones de gente que viene de la Océ en China hasta de puta en toda la sociedad la sociedad hindú que es una de las más opresivas sociedades del mundo pero han tenido disidentes muy chingones o sea los mayas han tenido sus disidentes etcétera etcétera pero nosotros lo que tenemos que reivindicar es la disidencia no las formas así tal y como se presentan de ejercer el poder porque usted dígame cuál sociedad es una sociedad que no es opresiva hoy y se la compro de volada hasta aquí gracias hola mi participación está en explorar también una experiencia acerca de lo que nos viene aquí a venir la relación que tenemos con el pensamiento anarquista que buscamos también justificarlo a través de raíces históricas y que tal vez en la búsqueda de la libertad no se no se no se no se no se no se de esa manera tal vez el pueblo ron podríamos decir tiene aspectos de libertad pero ellos no tienen la pregunta de la libertad me parece que la pregunta de la libertad es es occidental y esa y esa y esa y esa cuestión y esa pregunta bueno viene viene de 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 los viejos ahora viendo la cuestión de otras culturas de de otros tiempos la relación con la religión siempre fue una relación en general de sometimiento entonces aquí nos 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 separamos y y los viejos empiezan un pensamiento que se separa del pensamiento religioso pero resulta bueno a mi experiencia yo soy esquizofrénico y como esquizofrénico reconozco que en el espacio fui a con un neurólogo y el neurólogo me dijo hay dos tipos de esquizofrenia una esquizofrenia que no sabemos de lo que la produce otra esquizofrenia que sabemos que la produce problemas neuronales que la podemos medir no se ve en tomografías se van a lograr me hicieron tomografías no dijeron que tenía ese problema sino la que no sabía después me quedé clarísimo de que lo que escucho son entidades en el mundo es verdad que existe y nos han rodeado y nos han este nos han hecho como aquí por eso menciono la relación con la religión y ese es un aspecto trágico de la humanidad que el occidente haya negado y haya separado totalmente a través de la física los aspectos de por ejemplo los pueblos activos que reconocían entidades espíritus gasmas de amor de dioses etcétera etcétera y que en últimas instancias nos han gobernado y han dirigido al país y a los países más poderosos del mundo por eso Inglaterra no deja de tener una reina y Estados Unidos le jura finalmente el cambio de presidente y una la vida tan fácil ¿por qué? ¿por qué no se lo conoce? este espacio donde existe una religión y la cuestión es que las experiencias que dejen el poder con esos espacios con esas dimensiones no nos la desnaturan y ahora lo digo como anarquista pero ahora lo que encuentro que que la palabra libertad se reduce muy poco siempre y vamos a estar sometidos lo que podemos reconocer y desarrollar y lo que me parece que va hacia hacia las culturas es pues la autoorganización y la autoorganización entre nosotros y tejer este convencional convenciones que que permitan mediar ese espacio y y empezar también a mediar con con esos espacios espirituales porque el hecho de que no mediemos con esos espacios nos deja totalmente vulnerables a a lo que hay una canción que dice escucho mandatos y es lo único que escucho y en verdad el esquizofrénico escucho no pues yo quiero que tú hagas esto este y ese y esa y esa entidad se va a encargar de hacer de hacer eso ese son dimensiones que 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 en verdad ahí no existe la niña pero afectan que nos afectan en todo momento entonces me parece aquí importante reconocer que tenemos que también como anarquistas pues el problema es este también si no se tiene el conocimiento a estos grados no la tienen todos el conocimiento no puede ser solamente puede ser epistemológico hay conocimientos que son fraccionológicos y que no todos lo van a compartir o no no todos lo van a experimentar reconocer que el conocimiento tiene que ser hecho las personas que reconozcan esas dimensiones tienen que ser ¿por qué? porque al último hace conocimiento y eso es grande entonces decirlo no quedarse callados es parte de un proceso anarquista libertario y sobre todo de autorrealización de la humanidad porque si se mantiene como mucho enfocó en decir quién decide lo que el grupo que va a decir lo que se tiene que decir pues vamos a perder toda nuestra ya estamos perdiendo bueno me llama la atención un montón de cosas de líneas que se han ido lanzando a la raíz de esta lectura pero creo que hay un elemento hay una beta que creo que conecta muchas de las participaciones y es bueno ya Toby decía en su exposición inicial el estado comienza con las ciudades y esto y en ese sentido percibo una en la experiencia nómada un potencial subversivo enorme es decir estas grandes poblaciones que están marcadas por el desarraigo por las grandes migraciones y que son comunidades que desde la antigüedad y a lo largo de la historia del anarquismo es en las que he aprendido buena parte de la fuerza del anarquismo es decir estas comunidades que están moviéndose no sólo en el espacio geográfico que lo hacen estas grandes oleadas migratorias en las que en las que el anarquismo va a encontrar una enorme fuerza sino una movilidad y un nomadismo espiritual digamos una voluntad de no permanecer en un mismo sitio digamos en esa medida creo que una más de las enseñanzas o de las vetas que podemos aprender en nuestro momento contemporáneo es esa voluntad de no de no rigidizarse y pensar en estos en estos pueblos itinerantes por ejemplo o esta voluntad del pensamiento crítico de no de no cerrarse a las instituciones y que tiene que ver con con estas con todas estas vetas y corrientes filosóficas que están en constante movimiento pienso que esto es aplicable en la historia del anarquismo tanto a estos grandes pueblos o comunidades migrantes como incluso a las experiencias vitales de muchos de estos grandes personajes es a través del viaje que muchos grandes pensadores llegan al anarquismo el propio Kropotkin en sus memorias cuenta que su viaje a Siberia en donde siente como el fogonazo de encontrarse con el apoyo mutuo con los alcances del estado con la capacidad de autoorganización de comunidades apartadas digamos este viaje permite también una reflexión desde un descentramiento de uno mismo y de la sociedad y creo que es una cosa que está en común con muchas épocas del anarquismo pienso que tampoco es casual que bueno muchos de estos primeros teóricos del anarquismo más consistentes pues bueno fueran geógrafos y viajeros y así se patearon el mundo y en ese camino es que van llegando a conclusiones sobre cuál puede ser el sentido no solamente de la relación con el poder sino los lleva a conclusiones sobre la naturaleza de la humanidad que es lo que está en juego frente en su disputa con el con el estado no cuál es como apuntaba el toby se vende esta idea de que las instituciones de poder están ahí para protegernos de nosotros mismos cuando la naturaleza de la humanidad va completamente en otro sentido con nexos horizontales con ayuda mutua etcétera etcétera yo solo quiero compartir una reflexión que acabo de tener porque algo que me gusta del anarquismo es el hecho de no casarte con una idea ni con un autor como pasan otros movimientos políticos y pues luego aunque no quieras te pasa por ejemplo yo leí a Kropotkin la moral anarquista y entonces pues me puse a pensar que dice como que no hagas lo que no quieres que te haga y que desde ahí se construye como esta moral pero por otro lado también y Proudhon también lo dice pero por otro lado o sea la filosofía occidental es así te habla desde la razón y por ejemplo Platón Platón plantea como una ontología del ser y entonces es como comprender al ser pero ese ser occidental desde la filosofía de la antigua Grecia o sea el mundo de las ideas que es como el alma y en el alma se encuentra la verdad absoluta entonces es como si hubiera una verdad absoluta y pues entonces yo yo creía así como lo que dice Kropotkin no hagas lo que no quieres que te hagan pero de cierta forma también es como generalizar y homogeneizar pues al ser humano y es como hay personas y hay grupos que se conciben desde una manera distinta y como dice como dice Levinas o sea es como pensar al ser pero desde el no ser o sea desde el error porque el ser es ese ser occidental y entonces pues es como actualmente es cuestionarse ¿no? que eso es lo que tiene que hacer la anarquía ¿no? o sea también no casarse con las ideas solamente de los anarquistas occidentales ¿no? sino como o sea hay otras formas de anarquía que como pasa en México ¿no? con el ZLN como pasa con grupos andinos con grupos amazónicos es como comprender a ese no ser ¿no? o sea el error y pues desde ahí es juntarnos juntarnos los que no somos ¿no? ese error y pues desde ahí luchar ¿no? Gracias a mí me llamó la atención la de la lectura esta de por qué ha regresado a los clásicos primero porque yo me imagino el jardín de Kikuro como un lugar como este donde cualquiera llega se vende y opina y dice lo que quiera y no hay maestros sino todos aprenden de sí mismos me imagino que la estoa porque se llama así el pórtico es un lugar donde se pudieran apoya el agua no sé me imagino algo así donde llegaba la banda y daba su opinión y si no había maestros y aprendían todos ellos de sí mismos un poco la tradición andarquista siempre ha sido el ser juntos el discutir ideas aprender y tal si algo me llama la atención de los griegos es que primero lo que hicieron fue aprender a pensar unos decían que el origen estaba en el agua y otros decían que no que estaba en el fuego que estaba en el aire y eso siempre era una constante del debate había pensadores que podían poner ideas extremas agradaban poder decir el ácrito en el oscuro si entre ellos que eran pensadores a él le llamaban en el oscuro imagínense el porqué entonces con ese tipo de dinámicas que había ahí tenían ciertas cosas que a mí me agradan primera esa de poder pensar segundo por ejemplo los estoicos y los cínicos había algo que llamaban la brevedad que una palabra breve pueda tener un significado amplio que es contrario a lo que pasa a día de hoy que la gente habla 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 los políticos hablan y no dicen nada entonces los estoicos como que invitan a eso de en la brevedad está la extensión quiere decir que es como Maratesta cuando alguien lo lee la triste cabeza empieza a pensar ah chingando y empezamos a pensar porque nos enseñan a pensar no a aprender a repetir lo que había si algo que también me llama la atención de estos griegos es que no había escuelas todos esos grandes pensadores no fueron a la escuela cuando se junta la escuela en Grecia los únicos pensadores brillantes si acaso podríamos ir al químides y casi al final de la cultura romana es decir con la escuela ya no hubo genios ya no hubo ¿por qué? porque la escuela nos enseña a pensar lo que tenemos que pensar o lo que ellos quieren que nosotros pensemos entonces eso me llama la atención de los griegos el que fueran cosmopolitas ellos no se consideraban griegos ellos no se consideraban europeos ellos se consideraban cualquier parte del mundo entonces eso a mí me llama la atención y hace algún tiempo he estado escuchando eso que el anarquismo es occidental el anarquismo no tiene patria o sea la libertad no tiene patria la libertad se da entre los hindúes como se puede entre los incas entre los mayas donde hay vestigios de libertad aquí está el anarquismo entonces eso me llama la atención de los griegos me gusta esa idea de acercarse entre iguales de discutir de aprender mutuamente y yo con eso me quedo de lo que he visto de las culturas antiguas gracias bueno un poquito también para volver a los griegos me parece que estaba un poquito anarquista pero bueno volviendo al mundo antiguo pues yo creo que sería didáctico pensar con esto esto último que mencionaste pues que en ese mundo antiguo pues estaba ahora sí que en la gran comparación y queriendo ser breve y citar poco autores pues Nietzsche Federico Nietzsche menciona eso ¿no? que el mundo antiguo pues estaba el panteón ¿no? se hizo un dios que se enfocó en cada uno de los vicios y pasiones humanas a lo que hace el cristianismo que quizá estamos pues llegando a una de sus crisis más digo aunando también el acento del panarabismo etc bueno la gran comparación pues con ese mundo antiguo es que el cristianismo pues institucionaliza todo ¿no? empieza a poner orden empieza a poner este impuesto precisamente pues a a poner trabas ¿no? y bueno por ahí en otro traigo un poquito fresco lo que menciona el humano demasiado humano donde hace esa comparación pero bueno en otros en otros libros menciona pues por ejemplo lo que hace inaccesible al cuerpo ¿no? lo que hace el aparato del cristianismo pues es privatizar el cuerpo privatizar lo humano todo eso que antes era natural ¿no? insisto ¿no? pues había un este un dios de la cosecha un dios de los océanos del agua de todo lo natural que creo que también pues está muy vigente hoy pues la lucha por ejemplo pues del cuerpo de la mujer ¿no? estuvo tan inaccesible para las mismas mujeres o para la historia de las mujeres su propio cuerpo pues que que precisamente pues hoy están explotando todas esas esa inaccesibilidad ¿no? bueno trae un poquito perfilado ya me la verdad que me ilustraste ahorita Toby con algunas cosas que quería todavía recalcar pero bueno por ejemplo el compañero que mencionó ahorita acerca de la esquizofrenia pues bueno creo que su participación tiene algo importante porque bueno también Nietzsche menciona que en el sueño pues se recrean todos esos fantasmas que venimos cargando pues del mundo antiguo ¿no? que si queremos bueno creo que es tan vigente que pues ahí está también implícito la pues la toda la emergencia pues de las de las minorías hoy en día ¿no? bueno recalcando pues si la lucha de género que pues está más vigente que nunca y pues quizá en su en su sí su punto más ágil nada gracias pues bueno si me permiten un par de cosas en primer lugar yo me quedo con la idea de la filosofía de la filosofía antigua ¿por qué? porque nos ayuda a pensar a pensar con rigor este mundo y no y me quedo con la como lo pensaban los anarquistas clásicos que pensar el mundo pero no el mundo de la abstracción sino el mundo real el mundo concreto el mundo que nos rodea entonces para eso nos sirve la filosofía para pensarnos ahora utilizan términos así como de construir pero yo utilizo términos de que pues vamos a repensarnos vamos a reflexionar y entonces en ese sentido pues vamos a ir cerrando ya esta sesión para que no nos cansemos y que debemos condenarnos para la siguiente igual lo que habían mencionado de esta cuestión de la apertura a cierta trascendencia o espiritualidad sería interesante como propuesta que también se abordara por ejemplo en el león porque eso es también una ronca que yo tengo con este modelo ideológico político etcétera que es como así como Claudio Bertagli decía que no hay como esa utopía esa sociedad perfecta eso me recuerda también mucho a Freud en la idea de que todo incluyendo el anarquismo o cualquier creación ideológica está construida por mitos que no tenía que ser negativo simplemente es que pienso yo que el humano se mueve míticamente independientemente de y eso ha hecho que en el propio anarquismo haya pautas como la de Bakunin que son super materialistas super anticlericales y por ejemplo Tolstoy con todas estas misiones del anarocristianismo o de una de este cristianismo o de la recuperación del cristianismo primitivo o inclusive yo diría que también sería un tema interesante el abordar la relación que no es una relación unidireccional es un poco más complicada entre el anarquismo y la mazonería que también la mazonería es una forma de para mi gusto como de religión antropoteica o sea como del hombre es Dios ¿no? y esto y que algunos lo eran Bakunin era mazón pero no todos o sea inclusive por ejemplo cuando así como en la Unión Soviética persiguieron anarquistas también salieron las lojas mazónicas entonces quisiera que esos elementos se pudieran abordar ¿no? si pudieran gracias bueno este ahorita lo que mencionaba el compañero acerca de bueno lo primero lo que mencionaba Tobin si los griegos se clasificaban o de cierta manera los ubicaban como naturalistas ¿no? en cierta manera pues eran eso ¿no? buscaban el origen de las cosas y su planteamiento como lo planteaba Tobin y la otra cuestión es lo que mencionaba el compañero Nietzsche plantea esa cuestión ¿no? el origen de la tragedia es el mito ¿no? y ahí es lo que debemos plantear también es el cuestionamiento ¿no? ¿cómo quitar el anarquismo de ese mito de ese mito que el anarquismo es acción dirente es madre caos es madre ¿no? entonces entender que el anarquismo es una propuesta política económica social y emocional porque todo es una cuestión de colectivismo o sea si la gente viene aquí es por algo ¿no? o sea porque quieren buscar una alternativa porque les interesa buscar algo distinto diferente buscamos una alternativa de convivencia de formas de pensar distintas lo que mencionaba el profesor de acerca de este de que no existe un pueblo libre pues es hasta cierta manera por real ¿no? o sea de cierta manera la idea de la libertad cuando queremos definir la libertad pues ya le quitamos la libertad ¿no? o sea es una cosa un poco compleja de hablar de la cuestión de la libertad pero hasta cierta manera tenemos que entender que cierta si es una cuestión de acompañamiento o sea no queremos definir la libertad queremos que la libertad esté ni atrás ni adelante si esté a un lado siempre de nosotros a un lado del anarquismo lo que mencionaba la parte de la antropología acerca de las cuestiones de lo antropológico creo que también cuestión de John Serra John Serra de este de futuro primitivo este libro antropológico donde se plantea no solo una cuestión antropológica sino también una cuestión arqueológica ¿no? antropológica es antes de la historia arqueológica son las huellas ¿no? y como se plantea que el problema de digamos en este caso de la mujer surge la división del cabajo ¿no? donde la mujer se le quita esa divinosidad ya no se le ve como una cuestión con una agonía con la naturaleza sino se le ve como un objeto y empieza a haber una decadencia hacia la mujer y empieza el hombre a tratarla como un objeto entonces eso sería también una cuestión que es importante otra cuestión del apoyo mutuo que también lo mencionaba el profesor es que efectivamente Kroposky trata de plantearlo desde ese punto de vista ¿no? el apoyo mutuo no es una cuestión de que se nos toque y que seamos todos bien chidos y que seamos todos bien buena onda y el hombre es bueno por naturaleza no, ni más ¿no? es una cuestión de que es una cuestión del instinto ¿no? del instinto de supervivencia donde de cierta manera ciertas todas estas animales insectos tienen un cierto sentido de de supervivencia y se unen colectivamente para organizarse eso se dio gracias está muy interesante ¿no? la verdad este bueno algo que gustaría rescatar es lo del chico de las comunidades antes de la invasión de España es muy cierto hay lo que eran son así que pequeños pueblos donde o más bien comunidades que había un cacique por así decirlo hay un estado lo mencionaba el otro chico que era lo que mencionaba lo que decía Bacuni ¿no? sus ideas de que para tal libertad y anarquismo un estado y que quién sabe qué pero queriendo no siempre había un estado este estado y hablando un poquito más filosóficamente está muy aunado a la a la idea de la libertad esa idea esa abstracción ese ese concepto abstracto de libertad está completamente aunado al estado y a la misma oposición libertad sometimiento que es lo que preguntaba el chico hace rato que decía que cómo se entiende la oposición libertad sometimiento en otros tiempos y civilizaciones esta idea este concepto lo vamos a ver incluso no solamente en los griegos sino desde las épocas prehistóricas y no solo prehistóricas las vamos a ver en animales o sea si nos queremos ir atrás y atrás que es lo que todos quieren no vámonos atrás nos vamos hasta los monos y en los monos vamos a ver que hay comunidades donde van a tener casi casi un rey mono por así decirlo el que es el macho alfa y tenemos todo un comportamiento social un estado ahí y ese estado solamente está como pues tomado solamente se ejerce ya algo que me gustó mucho de la opinión del que pasó hace ratito es la idea de la escuela con los griegos esa idea me parece que la debemos rescatar bastante porque ellos no agarraban y decían si total si total y decía esto y lo otro y pues nada más decía pura cita como que parecía que luego no entienden de todas esas palabras y me parece importante porque ellos neta pensaban reflexionaban criticaban hacían toda una crítica de lo que sucedía de la realidad es lo que comentaban hace rato o sea debemos de dejar como atrás un poco los libros un poco la teoría esa parte abstracta esa parte construida a partir del lenguaje el lenguaje la civilización la civilización pues todo esto ¿no? entonces debemos de dejar un poquito poquito eso nada más para como fortalecer un poco el aprendizaje y dejar atrás la memoria porque con eso no nos construimos de más y bueno como ahora sí que quiero hablar con experiencia este yo no soy anarquista o sea para mí nada de eso es como decir ah sí yo soy tal ¿no? sin embargo yo fui criticando pensando las cosas y diciendo ah no esto no me parece tal es cosa no es otra cosa y nunca me puse ay si me voy a poner a leer a vacuna ah sí sí ya cuando tenía una idea decía pues chingada ¿quién más la dice? ¿no? y me ponía a discutir con otros y con esos otros ah ya bueno este veis sabe también o sea como que tiene una misma postura con la comunicación también nos enriquecemos incluso nos enriquecemos más llegué a las lecturas solamente para reafirmar lo que alguna vez había pensado pero lo que me construyó prácticamente fue la crítica no fue leer y leer y llenar mi cabeza de libros y decir ah sí este veis dijo esto y a mí raramente me van a escuchar una cita pero me van a escuchar una crítica a las citas a los libros a todo ello este y ah y bueno es sí con lo del chico eso también es una experiencia personal lo de la esquizofrenia pues también hubo episodios en mi vida de esquizofrenia y pues sí hay dos tipos ¿no? este también ahí estuve estudiando en un rato y bueno en mi caso ¿cuál fue mi contestación? mi respuesta como le quieran decir pues que es solamente un lo tomé como solamente un producto de nuestra mente que conjunta nuestra experiencia a partir de escuchar de todo lo que oímos y solamente ese cerebro va a repetir las cosas para mí el anarquismo va en contra de mi religión el Estado y la institución de la escuela principalmente dos participaciones más y cerramos ¿cuál es el tema? Bueno muchos compañeros pues yo nada más quiero hacer lo más breve posible me está gustando mucho donde estaban diciendo todo esto creo que parte de lo de las lecturas plantearnos este todo esto de los griegos que ellos veían donde estaba de donde venía todo eso de la libertad todo eso de la organización ellos siempre se referían mucho a lo natural a las leyes naturales y bueno para bajo mi experiencia como yo llegué al anarquismo también este pues fue mucha crítica yo estudio biología este a lo mejor no soy tan pensado en artes sociales pero pues siempre estaba presente en nuestra familia entonces solo les quiero mencionar algo que es muy interesante que mencionaba Claudio cuando leímos vamos a llegar a ese punto con el apoyo mutuo en sus observaciones en los animales en la organización natural y todo esto es muy interesante ver como siempre cuando yo me he mencionado los monos siempre hay una forma como de coerción en todas las organizaciones las hormigas tienen a sus reinas las abejas etc 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 y como mencionaba Claudio pues siempre ha habido sociedades donde hay un poco de poder y lo importante es saber cómo se va a organizar ese poder entonces yo también quiero preguntar o me pregunto siempre es como entonces ¿qué es la libertad? exactamente ¿qué es la libertad? porque como decían al principio las huelgas en estos tiempos son cosas diferentes de lo que era antes en los tiempos antiguos en las sensaciones primigenias la libertad significaba muchas cosas diferentes de lo que nosotros tenemos que hacer la libertad ahorita nosotros ya tenemos una coerción ya venimos con la historia ya es diferente entonces exactamente ¿qué es la libertad? ¿y hacia dónde vamos con la libertad? en realidad una sociedad anarquista se puede dar sin esa coerción porque como animales que somos también somos racionales somos conscientes de nuestro entorno y podemos percibir que todo lo que construimos está basado como una percepción de todos nuestros sentidos y toda esa esa pues capacidad biológica que tenemos de entender las cosas nosotros también somos violentos somos animales agresivos también somos capaces de mostrar compasión ¿no? los bebés son como son porque generan compasión y eso hace que no los destruyes hay otros animales que se atacan a sus mismos crías y también son llegan a ser incluso sorprendentes cómo se pueden organizar entonces es importante también no olvidar o no dejar de lado este asunto este punto de qué tan violentos somos qué tan fácil para nosotros es de inmediato coercionar en nuestras relaciones en nuestras relaciones con pareja con familia con todos siempre siempre estamos en esa tendencia incluso instintiva pero no nada más es eso no nada más es que enfocarnos en lo negativo en cómo coercionamos todos sino también somos capaces de organizarnos yo por ejemplo como experiencia en algunos momentos en algunos en un colectivo con mis hermanos y dábamos clases en comunidades de bajos recursos y siempre pues eran como multigrupales no eran como que tú eres de 12 años tú vas a estar como con el continuo de secundaria nos dábamos todo y era muy muy inspirador de cómo los niños más grandes cuidaban a los chiquitos siempre tenemos un más instinto también de autoconservación de la misma especie todas las especies lo tienen todos los seres vivos intrínsecamente luchan por seguir vivos y nos adaptamos la evolución no va como como en torno a me adapto para esto siempre es como me adapto porque me está sucediendo esto simplemente me adapto voy a estar vivo ¿va? pues yo también creo que parte de lo que vive en el anarquismo es eso entonces vivimos en una sociedad es una solución es que las formas de vivir que tenemos ahorita no es la adecuada todos sabemos eso creo que la mayoría estamos aquí porque coincidimos en este tipo de conceptos no estamos viviendo de la forma que se debe vivir las cosas no son como deben de ser entonces siendo conscientes de eso compañeros pues creo que han salido mi punto perdón este gracias este creo que es muy importante que mantenamos también la crítica como mencionaba hace rato este hay que siempre estar conscientes y preguntándonos hacia dónde vamos con esto la libertad la organización la cooperación el apoyo mutuo la cohesión todas estas cosas van a ser siempre presentes con nosotros como ustedes mismos siempre vamos a en esta supervencia es lo mayor lo que más nos mueve ¿no? el camus decía que lo más importante que hacemos todos los días es no suicidarnos este porque también es eso yo también creo que parte de nuestra capacidad de raciocinio es decir raciocinio es un tema muy importante porque es decir como que yo todo ser vivo multicelular que soy y toda la pues la historia genética que tengo yo le puedo decir ¿sabes qué? ya no quiero ¡pum! esa es una capacidad de raciocinio que está muy 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 evolucionada y con esa capacidad de raciocinio si podemos decirnos a nosotros mismos ya no voy a estar vivo ya no voy a seguir con todo esto también podemos organizarnos de una manera justa podemos ser capaces de hacerlo si podemos tal vez instícnicamente somos violentos somos jerárquicos pero podemos ir contra eso creo que si tenemos esa capacidad de como seres humanos creo que es importante que nos organizemos y que todo este tipo de de pues de ideas que están formando todas esas lecturas que siempre sean como dirigidas hacia algo tal vez no nos vamos no vamos a acabar organizándonos y la revolución ya sea pacífica o no pero siempre es importante que tengamos como que ese ese objetivo esa directriz de mejorar incluso nuestras propias ideas anarquistas o si al final acaban diciendo ya no anarquistas pues de todos modos de enriquecimiento y la posibilidad de cambiar las ideas que tenemos fundamentadas de la libertad de la organización y de todo esto pues que todo siempre cambia siempre hay que adaptarnos y muy bien gracias yo estoy en desafío bueno no somos una especie de venta nos podemos de venta pero ser una especie de venta que me parece que está ahí yo yo quiero discutir porque si seguimos a discutir y dice sí es importante pero también hay otros dos que señalan que eso es la violencia no es y ahí va en una de las estructuras de la naturaleza más importante compañero ¿podría ser un tema para discutir en otras vamos a dejar que cierre para allá puedes seguir bueno sí gracias bueno pues yo soy Yandro Ortiz y sí también soy pero no es lo que no pero bueno ya es mi primera no sé bueno es la primera vez que vengo aquí y pues no sé ni qué pedo pero ahora que ya he estado aquí pues como que te llenas de pues las cosas que dicen los demás y pues es muy enriquecedor la verdad lo que dijo el amigo de allá pues es lo que yo coincido yo no considero yo no me considero anarquista ni no sé en ningún movimiento yo me considero pues así una persona pero me pasó también que yo pensaba eso de bueno pues la libertad se da con las cosas que quieres hacer y con la organización y el amor mutuo pero no sabía que había personas que pensaban lo mismo hasta que me imagino bueno que buenas coincidencias entonces yo dije que pues yo digo que lo de la libertad es sí hacer lo que quieres pero por eso nos hablamos de la filosofía porque esos tipos no lo dijeron a lo pendejo o sea también este lo dijeron porque probablemente alguien los iba a escuchar o los iba a leer iba a decir que iba a aprender sobre las cosas que ellos escriben y pues la verdad la libertad sí es las cosas que quieres hacer pero también pensando por qué y este por qué lo quieres y cómo lo quieres y cómo lo vas a conseguir igual lo puedes hacer tú mismo o este o en comunión pero este siempre y cuando sabiendo por qué y aparte lo de la este bueno lo de lo lo salvaje que somos instintivamente pues yo no siento que es salvaje sino que es que el ser humano por naturaleza es este es egoísta y eso está culero porque bueno pues es este bueno por es por instinto egoísta no por yo me voy a remontar a cosas más actuales un ejemplo muy pues no sé común es como de pues güey tú estás ganando más que yo y pues por eso yo te voy a hacer que te despidan es un ejemplo muy simple pero en sí este hay veces que no se puede dar por por esas esas cosas y pues eso este por eso creo que está bien que se abran estos espacios o cosas así igual no creo que güey que se envíe porque estoy ganando más pues venga pero sí que que sepa que que pues no todo eso en la vida como el salario o esas cosas o algunas cosas que me parecen a mí un poco pues no muy importantes es la felicidad y hay unas personas que se la buscan todo el tiempo por ejemplo yo vi la película de Busca la Felicidad donde se la conozcan de Will Smith no no pero pero yo la vi y dije pues ese güey porque está buscando la felicidad pues tiene su hijo que más le puede hacer feliz o sea lo que le hace mal es que ese güey no esté ganando lo que quiere o que no tenga una casa o así yo le digo pues güey júntate 500 pesos y vete a Guerrero y ahí quédate un rato lo que consigues un poco más de ajá algo así pero no les quieren estar en la ciudad y quieren comer un chingo y bueno pues yo lo que el punto es que como que esa película lo más simple que se me ocurre es que pues no no creo que tenga que buscar la felicidad de esa manera sino como les digo como lo que tú quieres y pues yo digo que para mí la felicidad sí es hacer eso es hacer lo que tú quieres pero siempre y cuando saber por qué y pues también amando a los demás no bueno no que te empujas pero que que estés este ah también tan solo espero que pero pero sí este eso básicamente es para mí y bueno pues ya resumiendo porque este para ya no ser más largo pues sí me gustó mucho la verdad me trajo este una sí bueno me trajo y este pues se siente está muy bien este espacio la verdad deberían de haber más no sé si hay no sabían que existía este pero en sí pues yo digo que la gente que ahora está todo el día como que saliendo de la de la bueno saliendo al metro y estando de las 7 a las 5 pues no sé este regresando al metro y pues es como que se calienta un poco triste en la comida pues yo digo que esas personas deberían de bueno no venir que vean un chingo de güeyes o que digan no no mames si está bien sino que pues se pongan a pensar un poco y es que aquí pues nosotros ya sabemos creo ya tenemos como que una idea más clara de eso ¿no? pero yo no sé bueno es un poco difícil que las personas comunes como las que les digo vengan estos lugares o por sí mismos piensen pero pues la verdad aquí me doy cuenta que pues el ser humano tiene pues posibilidades su potencial de pensar y para para hacer mejor no con lo que le imponen sino lo que él quiere algo así sí gracias soy el chico del café que está allá gracias por invitarnos y por invitarnos a este espacio o este ejercicio de aguante de diferentes ideas desde los que pueden haber leído el libro son los que no son los que quieren decir lo que se les antoja ¿no? porque es un buen ejercicio de intercambio y ojalá que lo hagan en su lugar de donde vienen no puede ser no nada más esto puede ser o sea al lado de la encuentro hay gente con quien hacerlo más porque esto va a terminar en diciembre y tal vez tal vez al final termine en un círculo en vez de una formación pero bueno ya veremos cómo tendremos la cosa es que nosotros trajimos café un café es una cooperativa y tienen vasos ahí entonces son desechables pero si ustedes traen luego sus parritas van a estar limiendo todos los miércoles entonces si traen sus vasos sus termos lo que sea igual no van a tener tanta basura y es de cooperación voluntaria y si quieren café también nos podemos traer cuartitos kilos ahí nos ponen de acuerdo y ya eso es la manera que es que se ha hecho bueno dos cosas primero la compañera que mencionó el libro de etiqueto si lo puede subir a la página de Tallería no se lo agradeceríamos en segundo lugar dentro de 15 días es el tema de Godwin y su círculo entre ellos Shelley Mary que no se pronuncia Mary Shelley y por supuesto el poeta Shelley y también a Fourier es muy 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 grande el punto entonces les esperamos dentro de 15 días si una compañera quiere agregar algo nada más así en breve qué bueno que hayan esos espacios para hablar de la libertad pero más que hablar de la libertad es vivir ojalá podamos crear desde pequeñas experiencias no importa que seamos poca gente pero llevar a cabo colectivos no sé propuestas siempre van a haber donde podamos vivirla no nada más comentarla sino que la vivamos y eso nos va a llevar a vivir otras experiencias todavía más con más gente y con mayor amplitud bueno pues gracias porque vinieron por allá gracias a todas y todos y todos y todos Gracias.